hola dacheros dacheros como estan nuevamente estamos aqui porque como dice el titulo del video los quiero invitar a que conozcan como tuve que drásticamente hacer un giro radical de mi vida y dejar de vivir en mi vivienda y conseguir esta bodega que les voy a mostrar para poder armar mi coleccion y poder iniciar todo este mundillo el mundo de dash varela vamos no se hable mas estamos aqui en la bodega y voy a mostrarles como comenzó todo esto de el mundo de de dash varela pero ahora si con esta coleccion no porque dije ok el mundo de dash varela tengo el set como ustedes lo pueden ver detras de mi de las figuras pero pues necesito poner parte de mis demas figuras porque ya no me daba abasto y pues las tenia todas en la caja y pues todavia no termino de reacomodar de acomodar todo porque me faltan mas muebles pero quiero darles los avances de como llevo hasta ahorita la bodega y que como he reacomodado para yo vivir dentro de la misma bodega y vivir junto con mis colecciones pues vamonos amigos vamonos y quiero mostrarles esto pues que es un gusto para mi mostrárselo a todos ustedes venganse suscribanse al canal si no lo han hecho en el mundo de dash varela vamos vamonos a vamos por ahi amigos vamos a comenzar vamonos a ver la bodega y hacia donde vamos a abrir las puertas donde esta todo el set y todas las figuras ahora con este nuevo cambio gracias bueno pues ya estamos aqui vean aqui ya estamos abriendo las puertas de la bodega y detras de mi como pueden observar todo eso pues toda hace falta reestructurar varias cosas porque como les digo pues si es bastante grande la bodega de este lado pues pueden ver lo que es parte del set atrás tambien de la coleccion y este lado pues un poquito puse ahi como mi cama y accesorios pero pues vamos a mostrarles vean ahi ahi se alcanza a percibir claramente donde estamos estamos reestructurando la bodega vamos a ver ahi se alcanza a ver claramente pero tuvimos que hacer una división ahi esta la parte de la división esto es para poner todas las consolas de este lado y la división para poder este pues verlo no pero vean mas o menos a ver aqui vamos a acercarnos tuve que modificar tambien toda esta parte de del area pues aqui esta toda la bodega misma detras de mi como pueden ver aqui esta el set nuevamente pero ahora si ya esta todo completo eh puse mas muebles para que se viera todavia mas mas grande junto con con aquella parte no lo pueden observar ahi completamente vamos a ver ahi ahi se alcanza a ver mejor ahi podemos ver este completamente todos los muebles hasta el final de aquel lado no este lado pues tambien pusimos como una una sala una sala en serie para para que este mas grande lo que es el area de la bodega no este mas chingon y pues vean vean aqui esto me gusto este cambio radical que tuve que hacer porque en la otra estaba muy limitado tenia muy pocas pues no muy pocas este pues muebles ahora si muy pocas figuras exhibidas este lado ya pueden ya pueden ver que ya exhibio un poquito mas pero 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 esto no termina aqui esto es esto es la mitad de donde se diseño aqui es donde yo duermo y pues tengo todo el refrigerador de aquel lado y todo el rollo porque en realidad tengo lo mejor aqui lo pueden ver mas claro no donde donde esta la magia esto es donde esta la magia y pues pues pueden observar todo toda esta columna hasta donde entra está todo toda una mitad de lo que se realizó para la bodega vamos a abrir esta puerta aquí es donde tengo en la que ahí ahí hice la división como pueden observar y de este lado entrando a la magia aquí donde esta aquí no todo el rollo tengo la otra mitad la otra parte donde les muestro que es donde tengo donde voy a poner el mini museo por eso por eso ahí lo de la bodega venganse los invito vamos todos aquí pueden ver aquí pueden ver este algo de la de la próxima vean aquí vean exhibido aquí tengo otras mas figuras aquí se pueden ver mas mas figuras igual el techo un poco se tiene que dar mantenimiento osea esta como esta grande si sale una lanita esta leyendo mantenimiento pero pues ahí se puede observar no hay parte de la la coleccion detras de mi pues esta una de las lineas que mas me gusta aqui lo pueden observar los master universe aqui esta todo lo de master universe pusimos una una salida una puerta para poder este pues tener un poco mas de espacio no de aquel lado pues ahí tenemos el set donde tenemos este aquí Gracias. 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 ¿Qué les pareció la colección y los avances de la bodega? Les voy a platicar un poquito cómo surge la idea de la bodega. Bueno, la idea de la bodega surge a raíz de que yo ya no tenía espacio. Dije que tengo que hacer algo, tengo que cumplir mi sueño. No me quiero ir de este mundo sin poder ver mis colecciones exhibidas en algún lugar, aunque yo las vea y poderlas mostrar en alguna situación. Les voy a platicar cómo surge esta nueva idea a consecuencia de la colección de las figuras. Les voy a platicar así de grandes rasgos. En el 2008, lamentablemente en el país donde yo vivo, se daba mucho lo que es robo, casa, habitación, violencia y todo ese. A mí me tocó ser parte de las estadísticas de ese fenómeno, de ese mal fenómeno, ese mal sabor de boca. Me acuerdo que me dejaron en cero, no me dejaron en nada. Así como ven, no tenía nada en ese entonces. Y la verdad, pues pasaron dos años y estuve deprimido. Fue hasta que entré, estaba trabajando, bueno, entré a trabajar a un banco y durante ese lapso que estuve trabajando en el banco, a nosotros nos mandaban a cambasear, este, así a distintos lados. Y pues esa vez me tocó ir a cambasear a un lugar donde conocí a una persona, gracias a Dios, que esa persona hizo que volviera a coleccionar. Era una persona ya de edad avanzada. Y me acuerdo que yo pasé por su puesto y vi que tenía una sábana tirada así en el piso y dentro de la sábana había como siete u ocho figuras de He-Man, pero dentro de las figuras que estaban ahí estaba la de Scarecrown. Esa figura, la verdad, esa figura me volvió a jalar la nostalgia. No vieran cómo me dolió verla. O sea, me trajo malos recuerdos y bonitos recuerdos. Y el señor observó eso y me dijo que, pues si le echaba la mano, ¿no? O sea, que no había comido nada, que si le daba una crucecita, la crucecita pues es prácticamente apoyarlo, ¿no? Que no ha tenido ventas. Y yo le dije, no, señor, mire, saqué un billete y se lo di. Y la persona, él me dijo que no, que no era correcto. Él agarró una bolsa y agarró las figuras y me las dio todas en una bolsa. Me acuerdo que yo me las llevé. Tuve un poquito de burlas, un poquito de bullying con mis compañeras, porque pues ahí en el banco, pues todo ya ven cómo uno se encrece. Pues hay gente que tiene ideas medio raras, ¿no? Entonces ya al llegar, al terminar mi jornada laboral, en la noche abrí el escritorio, volví a agarrar las figuras y ¡guau! Empezó de nuevo, explotó en mí. Otra vez ese deseo de coleccionar. Desde entonces estamos hablando que he estado coleccionando figuras. Llegué a un punto donde pues yo ya no tenía espacio. Entonces yo lo que quería era radicalmente hacer un giro de mi vida. Tuve unos declives ahí en mi vida. Y pues opté por la decisión de venirme a mover a un lugar más grande y pues a esta bodega. Esta bodega, como les mostré, está acondicionada, donde se tuvo que limpiar, pintar, impermeabilizar, bajar todo lo del techo, porque anteriormente era un negocio. Y pues se tuvieron que hacer bastantes cosas, bastantes modificaciones. Como les reitero, si llegan a ver polvo, cajas tiradas, pues una mil disculpas, porque pues este es un cambio radical de mi vida. Pero estoy cumpliendo realmente un sueño. Y quiero agradecerles a todos ustedes, suscriptores, a todos que están suscritos a mi canal, que dan comentarios, like. Créanme que todas estas colecciones que estoy volviendo a retomar son para ustedes, son para mostrarlas al mundo, para dar un poquito de información. Y que se quede para que nuevas generaciones conozcan estas nuevas piezas. Yo realmente amo estas piezas de corazón. Y pues espero, sigan suscritos al canal. A los nuevos miembros, gracias. Necesito que me echen la mano. Amigos, denme un poquito de amor en YouTube. Dejen like, dislike. Pero aquí un servidor, Dash Varela. Recuerden, no se pasen de verde. Si no tienen lana, no se preocupen. Hagan lo mismo que yo. Si no tienen donde hacer exhibiciones o vitrinas, háganle como las Tortugas Ninja. Fabriquen sus propios muebles. Con cosas resechables, ¿no? Desechables y las pueden reutilizar. Aquí estamos. Recuerden, un servidor Dash Varela de corazón. Esto fue el videito de mi cambio radical a esta bodega. Y espero que les guste ahora con el nuevo set para mostrarles más figuras y videos. Suscríbanse. No se los pierdan. Más colecciones. Más de todo. Más viajes. Estamos aquí en el mundo de Dash Varela. Un servidor Dash Varela de corazón. Gracias. Nada es imposible, amigos. Nada es imposible. Vámonos. Vamos por más, brother. Vamos por más. Échenme la mano. olyiro趣. Nuestro separador. Noticiasvia. Vamos por más, brother. Verla de corazón. Vamos a conocer. Vamos a conocer. Va a conocer.